Hola, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Timisoara en Español, nuestro canal de YouTube dedicado a promocionar esta ciudad y a presentar a la gente que hacen algo significativo en Timisoara. Hoy estamos con Ilin Kaya, que es profesora titular de la Cátedra de Español de la Universidad del Oeste de Timisoara. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Te quieres presentar tú misma? Bueno, yo soy profesora titular, como has dicho. Trabajo aquí desde que se creó el Departamento de Español. ¿Y eso fue cuándo? Fue en 1996. Entonces fui junto con Jorge González Carillo, fuimos los primeros profesores de Español de la Universidad. en la recién creada Cátedra de Español. Ahora, cuando hago el balance, entonces, estoy la que fundó, junto con Jorge, pero que duró también, dado que Jorge fue después del Departamento, después de unos cinco o seis años en que trabajo en la creación de este Departamento. que prácticamente es el balance más importante del español en Timisoara. Así es. ¿Cuántos estudiantes habéis tenido en todos estos años aproximadamente? Es difícil decir porque al principio teníamos grupos muy pequeños de unos 10, 15, y poco a poco llegamos, en los últimos 10 años, digamos que tenemos alrededor de 60 alumnos por curso universitario. Es decir, en el primer curso tenemos alrededor de 60 alumnos divididos entre los que estudian lenguas modernas aplicadas, o sea, traducción e interpretación y los que estudian lenguas y literaturas, que es filosofía. Sí, de acuerdo. Entonces, 60 alumnos se inscriben más o menos cada año. Y luego terminan los tres cursos universitarios, es decir, el primer nivel de licenciatura, terminan alrededor de 40, porque, claro, hay una selección. A lo largo de los seis, se seleccionan y autoseleccionan los alumnos. Y luego tenemos también la maestría, que dura dos años, y entonces en los cursos de máster se inscriben alrededor de 5 o 6 alumnos al año. Al año. Bueno. Pero aparte de lo que es la enseñanza, lleváis a cabo también toda una serie de otras actividades y proyectos paralelos. Por ejemplo, usted es de la revista Colindancias. La revista Colindancias es el producto de una red profesional que incluye actualmente 22 departamentos de todos los países del este y de la Europa Central y del sureste, todos los países de la ex Yugoslavia, Bulgaria, Cheque, Slovakia, República Moldavia, Polonia, o más recientemente, Hungría, evidentemente. Entonces, una red muy fuerte, creada en 2010. ¿2010? ¿Y en qué consiste esta red que hace? Mira, al principio nos dimos cuenta en 2010, cuando nos encontramos unos 6 departamentos, representantes de 6 departamentos, nos decíamos que el español en general en esta parte de Europa cuenta con departamentos pequeños, con un número de alumnos reducido en comparación con los alumnos de inglés, de alemán, de francés, incluso de francés, aunque bueno, entre tanto, ha bajado el número de estudiantes de francés en comparación con el de español. Entonces, nos propusimos unir nuestras fuerzas y, por ejemplo, hacer una red profesional de intercambio, antes que nada, docentes, ¿no? Viajar los profesores de un departamento a otro, invitar a los alumnos que en vez de hacer un semestre en su ciudad, que viajen dentro de la red, qué sé yo, en vez de estudiar un semestre en Plovri, en Bulgaria, que estudien en Ljubljana, en vez de estudiar en Kaguya, en Serbia, que estudien en Zeged. Estas cosas, ¿no? La plataforma que nos ayudó a poner en práctica nuestro deseo es un programa europeo, tipo Erasmus, se llama Cepus, es para, se llama incluso Erasmus Pequeno, porque es para la Europa Central. Y entonces, gracias a este organismo, crecimos muchísimo, realmente los intercambios fueron cada vez más intensos, y poco a poco empezamos a desarrollar también proyectos de investigación común. La revista se fundó de inmediato, pero entretanto, desde 2010, cuando apareció el primer número, hasta 2021, cuando publicamos el último número, hay un camino muy importante, y también la fama y la calidad de la revista han crecido mucho. Yo lo que tengo visto es artículos enviados de todo el mundo, ya empiezan a aparecer realmente participaciones de distintos países, no solamente de esta zona, tengo entendido que también hay de otras zonas del mundo que participan, que os mandan. Absolutamente, todo el mundo, y también los proyectos de investigación que tenemos cuentan con colaboradores, no solo de esta parte de Europa, sino también de España, y también con satélites en las Américas, del Norte y Latina. ¿Cómo ves entonces, con esta amplia experiencia que tienes, cómo ves la evolución del español en esta parte de Europa? Extraordinario, desde mi perspectiva, realmente, que es una perspectiva, diría yo, privilegiada. Entre otros proyectos, también participo en uno, que se llama Demoditística del Español en Europa, y que tiene como propósito ver cuánta gente estudia el español, y cómo fluctúa el número de alumnos en esta parte de Europa. Y entonces, hay una comparación entre las situaciones del español en cada uno de estos países. Entonces, se ve que el español es una lengua que se estudia no solamente por razones pragmáticas, sino realmente por razones relacionadas con el placer por una cultura aparte, por un país distinto, por una gente artística. Bueno, muchos estudian el español por razones laborales, en caso de que hay mucha inmigración económica desde Rumania, por ejemplo, o desde República Moldavia, para España. Pero, por otra parte, hay mucha gente que está enamorada del español porque el país mismo es un sentido, es un sentido como querido, así como muy acogedor. Bueno, pero no solamente España, el español también le sirve para toda América Latina, Hispanoamérica, y para aquellos países incluso Estados Unidos. Pronto será, tengo entendido, después de México, el segundo país del mundo con más hablantes de español. Por lo tanto, realmente sí que puertas abren. ¿Qué futuro le des a este tipo de estudios, de cátedras, en un momento en el que el inglés lo empieza a dominar todo? El inglés está por todos lados, todo el mundo habla inglés. Entonces, ¿por qué necesitamos aprender otros idiomas, entonces? Mucha gente se lo preguntará. Es cierto. Bueno, como lenguas de cultura, siempre habrá una segunda, tercera lengua, ¿no? Que son lenguas de cultura. Como decía, el español no se aprende solo por razones de utilidad. Incluso no hay muchas, cuando uno mira más detentamente. Pero como en la antigüedad se estudiaba el latín, todo el mundo hablaba el latín, porque el imperio romano era la potencia número uno, igual se hablaba griego, igual se hablaban lenguas vernáculas, porque evidentemente una persona cultivada no se puede contentar, no se puede limitar a solo un idioma extranjero. Es imposible limitarte a solo un idioma extranjero si tú realmente quieres cultivarte. Muy bien. Ya para acabar esta entrevista, ¿cuál sería tu lugar favorito de Tanishoara? José Piquel, mi casa y en el lugar donde tengo plazo. Y si tuviera algún despacho en la universidad, diría que allí, si no, mi despacho en mi casa, donde trabajo y desde donde coordino la red y estos proyectos de investigación. A tu casa no pueden venir los turistas. Si fuera un sitio en la ciudad que recomendaras a los turistas, ¿dónde los enviarías? Mira, los enviaría a la Piazza Traian, que es menos conocida cuando vienen los turistas en general, van para la Plaza de la Unión y todo el centro, pero Piazza Traian todavía tiene este encanto de lo secreto, de lo desconocida y evidentemente, tomar el vaporeto e ir por el Vella, por el canal, y dar un paseo por el canal. Muy buenos consejos. Piazza Traian es la Plaza Trajano, Trajano, el emperador romano, nacido cerca de Sevilla, al lado de Sevilla, en Ispades. Y por tanto, bueno, pues, cómo no visitar una plaza dedicada a un español en Timisoara. Muy bien, muchísimas gracias, Silinka, por esta entrevista. Esperamos que os haya gustado. Si es así, os podéis suscribir a nuestro canal, no olvidéis hacerlo, y os esperamos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.